De vino, todo depende de vos. Como me cagaste. De vino. Diego. Bueno, primero felicitarlos por haber recibido otra vez y la pregunta es para Martín Jaite. Martín, si podés hacer un resumen de cuáles fueron las claves para estar en el final. La clave para estar en el final es que llegamos muy bien preparados hasta ayer. Todos los jugadores, inclusive los que nos estuvieron ayudando también. Creo que como equipo tenemos más que equipo que en Croacia. No se dependía solamente de dos jugadores, que era Chiqui y Karlovic. Todos teníamos tres jugadores de una jerarquía impresionante, para cual no sirven, como San Pico, como David, por supuesto la jerarquía de Esmo, y un muy menorista. Creo que la clave, más que nada, es todo. Porque somos más equipo que ellos y tenemos mejores jugadores. Martín, me interesaba saber qué diferencia hay en la experiencia que tuviste en su momento coacheando a David, a hacerlo ahora desde tu rol de capitán de Copa Davis. ¿Hay alguna similitud o es una sensación muy distinta a la que tuviste cuando estabas más seguido con él? No, son dos situaciones diferentes. En este caso, cuando estás entrenando a un jugador, te dedicas solamente a ese jugador y trabajas bastante a la táctica, a la técnica. En el caso de la capitanía de Copa Davis, las dos series que me tocaron, me dedicas más a la coordinación y cancha a ellos y a sus propios entrenadores y me apoyo más en ellos, y yo aparentemente con una estudante de un jugador que está ahorita que también está en contacto con ellos. Con lo cual, no es el mismo orden. Gracias. Martín, más allá del gran nivel que mostraron todos los jugadores en la serie, ¿crees que también hubo un acierto desde la táctica? Porque en la capitanía de Copa Davis, no tenía el otro recambio, pero que fue mucho que estás poniendo así de ayer, está poniendo la línea de jugar dos tres días. ¿Vos decidiste poner qué punto va a jugar cada uno delante de la serie? Sí, la verdad es que creemos que el capitán de Copa Davis nos tenía una alternativa. Entendíamos que se la tenía que jugar, yo creo que nos favoreció que el primer día Chiric haya jugado cinco horas con la pista. O sea, si tenemos que ver la parte positiva de una derrota, se podría decir que era un jugo paralítico, porque Chiric estuvo cinco horas jugando, ¿no? Yo creo que no es que ha sido un acierto, no. Bueno, digamos, acá no hay mucho misterio. O sea, nosotros tenemos un doble bastante que se está formando, bastante formado, que es Albandiani y Joan, y tres ciclistas. Entonces, creíamos que David, o creíamos en esta serie que David tenía que jugar posible y Chiric no tenía que jugar otra. Cuando fuimos a Alemania, el Juan Martín tiene un poco lo mismo. Nosotros decíamos, bueno, juega David el doble con Joan, Chiric va a jugar por dos tantos, David jugó posible y Chiric va a jugar por dos tantos. Por suerte, la jugada de David dice que es una competencia en equipo. Entonces, cuanto a la mejor equipo, además de lo que nos va a tocar el campeonato de Néz, bueno, si el jugador sería ese mismo jugador del nivel de cargo de Chiric, quizás son días de hacer descansar a Chiric que estaba mejorando en condiciones. Pero yo creo que, por el nivel de que nos tocó Juan Martín, Chiric lo había generado de misma manera. Pablo, Chiric, Mico, por tu nivel, ¿te merecías, crees que te merecías esta oportunidad de poder sacarte sin y si ya el festejo de la autobomba es un clásico? Bueno, la primera vez que me gustó, sí, tanto, fue de casualidad. Pero ayer también estuvo, por eso. Ayer, sí. Bueno, yo estoy conforme con representar al equipo y, como dijo Martín, ser una opción para poder jugar al single. Está bueno que tengamos la competencia entre los miembros del equipo. O sea, obviamente que está bueno jugar, pero bueno, la pílpura, en este caso, estaba muy, muy bien. Le tocó jugar a él. Yo soy yo, como lo dije al principio, si no me toca jugar, le estoy en una opción y estoy disponible para entrar en cualquier momento. Si ayer, por ahí, se llegaba a perder el doble, él iba a estar preparado para jugar al single. Y soy con Juan Martín, así que, eso está bueno, el tener tres singleistas y con Martín antes. Llegar cada uno de mejor forma al partido y tener su opción de recambio siempre es muy bueno. Así que, que el merecimiento por ahí no se puede hablar porque somos un gran equipo y él va a poner a lo mejor a él. Juan, acá, ¿crees que la gira del pueblo de Madrid ahora es la clave para cumplir un lanzo y a vencer el hotel? ¿Y cómo imaginas el doble-wilded o las expectativas tener? La gira está buena, hay muchos torneos importantes para multiplicarlo, Barcelona, Roma, Madrid, la gira y la verdad es que no detiene muchos puntos así que, es una opción pero, pero el camino es largo para llegar a ser contento. Sé que estoy cerca pero acá no hicimos partidos así que, yo solamente estoy concentrado en seguir jugando como vengo jugando, en entrenar duro, en más que nunca ser humilde en ese sentido, de no confiarme, saber que camina larguísimo y después, si uno va ganando partidos, el ranking y esas cosas van llegando de la mano, llega solo. Así que, hoy en día estoy más concentrado en seguir de esta manera, tirar ese buen momento mío y después el otro, si los quiere, va a estar todo. Para Marley, ¿cuál es tu opinión respecto a la fórmula que se ha llegado en el final de ese sentido? A cualquier equipo que llega a semifinales de J. Davidson es un equipo bueno. La verdad que no, no me puse a pensar porque recién terminamos esta eliminatoria, esta serie y quedan como seis meses para pensar porque volvimos a jugar en septiembre. Tienen dos poderes muy importantes como son. en verde y chistefane, un juego también peligroso que el rosol, pero en estos momentos no quiero ni pensar en este partido, quiero disfrutar de lo que fue de fin de semana y también descansar de lo que fue de fin de semana. Martín, agradecerte. Quería contarte, si podés contar un poco cómo lo viste a Diego Schoenmann, el nivel de él comparado, bueno, que se trata que viste en el 92 como se adaptó en el equipo y cómo está. Con Dios, se adaptó muy bien. No es algo nuevo esto de tener el sparring, serlo a los chicos. Nosotros en Alemania cogimos a Fremont de Arguello, ahora que cogimos a 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 alla a a a a como se siente, como se vive a Copa Davis, estuvo conviviendo, estamos partiendo con nosotros una semana, ya tiene experiencia porque muchas veces ha estado trabajando en un pico en una particularidad de pico, y es un jugador que sirve mucho en muchas partes porque es una pared, le vuelve la piota todo el tiempo, y eso a los jugadores les hace un tiempo en la sensación de entrar al pico. Por otro lado creemos firmemente con Sabalita que esta camada de Joe Arman, Agüello, Velocchi, Olivo, estaba vuelto a empezar a hacer sus primeras experiencias de Copa Davis porque un día les llega a tocar cual, que bueno, más o menos sema lo que es, o sea, la tensión y también la parte genial que es esto de la boda de él, ¿no? Gracias. 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 Muchas gracias. Nos acercamos cámaras y radio, vamos a hacer los grupitos y vamos a hacer uno por cada otro. Gracias.